¡Fantasmas! Pégame aquí cazafantasmas. Son reales. ¿De veras? Son malvados. ¡No me diga! Están aquí. ¡Han picado uno! Cazafantasmas. ¿Ha visto alguien, un fantasma? Capturan a los fantasmas que no quieren permanecer muertos. Están armados. Son peligrosos. Intente imaginar el final de la vida deteniéndose instantáneamente y la explosión a la velocidad de la luz de cada molécula de tu cuerpo. Y eso es malo. Vale. Una receta importante. Gracias, Igor. Son profesionales. Soy el presidente de la compañía más importante en América de eliminación paranormal. ¿Le han visto? Ellos son todo lo que se interpone entre usted y el fin del mundo. Esta ciudad se dirige a un desastre de proporciones bíblicas. Como todo ese rollo de la ira de Dios, fuego y azufre bajando de los cielos. Sacrificios humanos, perros y gatos guabitando la histeria de las masas. El ático de tu novia es la torre de control de Fantasmalandia. ¿Deseas este cuerpo? ¿Es una pregunta trampa? ¿Qué es pasar? ¡Cazafantasmalandia! 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 ¡Agarrad las herramientas! ¡Las tenemos! ¡Cazafantasmalandia! ¡Alentadlas! ¡Al rojo vivo! ¡Cazafantasmalandia! ¡Ven las eniestas! ¡Listo! 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 ¡Listo!